Los servicios y trabajos que realiza la Fiscalía de Apoyo a Víctimas y Representación Social de la Fiscalía General de Morelos de cara al cumplimiento de lo que se establece en la Declaratoria de Alerta de Género es lo que se aborda en Voz es Mujeres, nueva temporada, miércoles 13 horas Canal 49, el Canal de Morelos